Saludos queridos y amables suscriptores. Pleito. Entre Julián Gil y el periodista Gustavo Adolfo Infante. Lávese la boca antes de hablar de mí, ni a usted ni a nadie le voy a permitir que me falten el respeto comentó el actor. El actor Julián Gil está furioso con Gustavo Adolfo Infante conductor del programa de espectáculos de imagen televisión de primera mano, ambos se dieron con todo en las redes sociales. Cabe mencionar que Gustavo ha sido uno de los periodistas que más ha hablado en el caso de Marjorie y Julián, como el de Geraldine y Gabriel, ha dado exclusivas, y hasta fue el quien dijo en su programa que posiblemente Gil no era el padre del hijo de Marjorie. A raíz de que salieron a la luz los resultados de la prueba de paternidad donde se confirmó que el actor es el padre de Matías, y otros conflictos legales que han sostienen de Sousa y Gil, este ha explotado contra Infante. Te invito a que subas el video donde dijiste que no era mi hijo y luego me llamaste más de 30 veces a suplicarme que te recibiera una llamada al aire para arreglar tu metida de pata o te despedían del canal. ¿Se te olvidó? ¿Lo subes tú o lo subo yo? Julián tiene pleito e inconformidad ya que según el actor no se le permite ver a su hijo, recientemente subió una foto con Matías alegando que es la única foto que tiene de él, además para ponerle leña al asunto Gustavo presentó una entrevista con la abogada de Marjorie, lo que terminó por enfurecer al actor. Reportero, lavese la boca antes de hablar de mí, ni a usted ni a nadie le voy a permitir que me falten el respeto. Hoy dijo en su programa que soy un mentiroso, cuando fuiste tú quien sembró la duda sobre mi paternidad, ¿dónde están tus supuestas fuentes confiables? Aprende a respetar, que no se te olvide que hay un niño de por medio. A lo que el polémico periodista respondió en su cuenta de Instagram con una foto al lado de la abogada que representa a De Sousa. Aunque él esté muy enojado y mande sus seguidores a agredirme e insultarme, lo que debería de hacer es arreglar el asunto de su hijo. No acepto bajo ninguna circunstancia todos los insultos. El problema no soy yo, son ellos. Ahora quieren culpar a otros lo que no han podido arreglar. No me paga Marjorie, ni su abogada. Yo si no necesito. El periodista ha estado cubriendo el caso de la expareja y ha salido salpicado con todo este escándalo. Hace algunas semanas su mismo canal compartió un video donde aclaraba que el periodista en ningún momento había dicho que Gil no era el padre del niño. Ahora se enfrenta a un Julian Gil furioso con él. El actor se encuentra en una situación complicada respecto al pleito que sostiene con la actriz Marjorie de Sousa, que al parecer no tiene tregua por el momento. El actor remató y dejó callado a Gustavo Adolfo Infante con el siguiente tuit. Que Dios te bendiga y que tu conciencia siempre esté tranquila. Tienes un problema de carácter y por eso cometes errores todos los días. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal!